El representante no gubernamental del sistema producto bovinos carne, Jesús Rodríguez Guijón, denunció a principio de este año que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que encabeza Manuel García Corpus, no ha hecho inversiones en este sector. El representante de los ganaderos aseguró que la Zagarpa no depositó 4.5 millones de pesos al Fideicomiso de Alianza para el Campo, cuyos recursos son destinados a la atención de los sistemas ganaderos. Rodríguez Guijón explicó que el delegado de la Dependencia Federal, Manuel García Corpus, admitió que no se habían depositado los recursos del ejercicio fiscal de 2014, de los cuales 2 millones le corresponden al Sistema Productos Pecuario y 2.5 millones de pesos al Sistema Productos Agrícolas. Finalmente, denunció que 1.8 millones de pesos no fueron liberados en tiempo y forma, debido a la falta de atención a este sector por parte del titular de la Zagarpa, a quien se le solicitó esta liberación desde noviembre del año 2014. ¡Gracias! ¡Gracias!